Mi caballo pobre Al igual que a su dueño Y que yo esperaba que salieras tú Tu vestido blanco y mi ropa empolvada Hacían un contralaste muy poco común A tus quince años yo tenía veinte Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como el de olvidar el sol besos de niña Los que tú tenías nomás para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor Tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y de engello a mi tierra Ginete y caballo nos fuimos llorando Aventaste al suelo suelo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video